Un mensaje para la afición, André. Un mensaje para la afición, para los quienes no creían. Esto es Tigres. Siempre sufriendo, pero... Hoy... Alcanzamos... Yo creo que no tan lejos de la grandeza. Regresar en un partido muy complicado, en la casa de un rival. Muy complicado. Quería felicitar a Chivas porque hicieron un gran torneo. Con un nuevo cuerpo técnico, la verdad, increíble. Pero estos Tigres sufriendo, esta institución sufrió mucho. Y hoy alcanzamos la octava y creo que no nos merecíamos. Estos seis meses han sido muy difíciles, así que felices por el grupo. ¿Cuál fue la clave en esta remontada? Bueno, el experimento de equipo, la fuerza de este grupo. La mezcla de experiencia y de locura de los jóvenes. Hemos tenido en un Sebastián Córdoba increíble, todo desde el recopechaje. Y lo quiero ver siempre así. Siempre esos jugadores en mi equipo. Los revereros, a cada vez que entraron, hicieron un trabajo increíble. Y hoy es el capitán que nos dio el triunfo. Así que muy feliz para todo el grupo. También el grupo de este es un equipo grande.